Y la Dirección de Responsabilidad Social de la Asamblea Nacional presentó ante la Comisión de los Asuntos Indígenas un libro de colorear con temáticas de nuestros grupos originarios. La intención es impulsar una propuesta que lleve de manera gratuita el libro a todos los centros educativos del país, a fin que los estudiantes puedan conocer y aprender más de los grupos indígenas que hay en nuestro país. Sí, he venido a presentar mi primer libro que se llama La Princesa Jen y el Espíritu del Río. La misma fue creada por historias de la comarca Emberá de Vallano, Majecordillera, y la cual se va a celebrar de manera oficial el 20 de este mes aquí en la Asamblea. Busco impulsar nuestras etnias, como yo soy mestiza, emberá y santeña, y busco lo que es impulsarlo de manera que conozcan a nivel nacional nuestras raíces, nuestras culturas, nuestros proyectos, y que también puedan ver que se pueden plasmar en libros para colorear, para niños. Que se lleven las escuelas también. Así mismo es, que se pueda oficializar y se pueda publicar y repartir todo cuanto vaya, cuanto se pueda, porque también queremos el apoyo también de los altos mandos, ustedes saben que todo se mueve.